Avanza la investigación del Wall Street Journal con respecto a las explosiones del año pasado de septiembre con los gasoductos. Un verdadero conflicto eso que está sucediendo y que tendrá indudablemente repercusiones en la guerra entre Rusia y Ucrania y el rol de los países que están alrededor. Pero Manuel Castro nos cuesta los detalles como siempre. Buen día Manuel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, el tema de la voladura del Nord Stream 2 es casi una novela, porque viven echándose la culpa unos a otros. Y en realidad, mucho se ha hablado, pero poco hay en concreto. Muchas investigaciones se llevaron a cabo, pero los resultados en algunas de ellas no se dieron a conocer. Sería raro que no se supiera quién en realidad llevó a cabo la voladura de este gasoducto. Pero salió la inteligencia o el servicio de inteligencia polaco a hablar y a desligarse de ciertas cuestiones que lo señalaban, señalaban a Polonia. Y que ha rechazado toda implicación en el sabotaje que en septiembre del año pasado inutilizó los gasoductos hermanos rusos Nord Stream 1 y 2. Una opción en la que, bien se señalaba aquí el Wall Street Journal, presuntamente señaló que se utilizó a Polonia como base. Polonia no tuvo nada que ver con las explosiones del Nord Stream 1 y 2. Esto lo dijo el coordinador de los servicios secretos polacos, Stanislav Sanin, donde califica de infundado relacionar a su país con esta operación. Para Sanin, persiste la hipótesis de la responsabilidad de Rusia en el sabotaje, país que tenía la motivación y las capacidades para llevarlo a cabo. Vamos por partes, ya que vamos a repartir palitos para todos parejos. ¿No fue Biden el que dijo que Estados Unidos pondría fin al Nord Stream 2 si Rusia invadía Ucrania? ¿No fue la señora Nulan la que se alegró cuando se comunicó eso? ¿No hubo un eurodiputado que envió un mensaje que después se borró diciendo, lo hemos logrado, gracias? ¿No fue el premio Pulitzer Simons Hurst que dijo, de acuerdo a las informaciones que él tenía, que nunca dio a conocer, fueron los Estados Unidos los que llevaron a cabo este ataque? Así que, otra pregunta que se hizo. Si a Rusia le bastaba con cerrar el grifo, ¿por qué lo voló? Zaporilla, la central nuclear, dicen que los rusos se la atacan. ¿Cómo se van a atacar si ya está en sus manos? La presa, la Nahovka, estaba en manos rusos. ¿Quiénes la volaron? Y se viven echando las culpas uno, sin hablar del conducto de aboniaco que fue volado la semana pasada, que sirve para hacer fertilizantes. También fueron los rusos. ¿Qué mala puntería tienen? Disparan enfrente y se pegan a ellos. En realidad, estamos en guerra y la verdad no se va a saber hasta que todo esto termine. Así que la reacción, decía, del coordinador de los servicios secretos, sigue a unas informaciones del citado medio estadounidense. Estamos hablando del Wall Street Journal, según las cuales los investigadores alemanes están analizando si se utilizó a Polonia como base de operaciones. Y también otras informaciones se relacionan con otras, que fueron difundidas en el mes de mayo por medios estadounidenses y alemanes, según las cuales para el sabotaje se utilizó el yate Andrómeda, que había sido alquilado y usado por un grupo de varias personas con pasaportes falsos. En realidad se decía que fueron ucranianos, que es una forma también de echarle la culpa a Ucrania. Ellos dijeron, nosotros no fuimos. Es decir, la verdad se sabe, pero no se quiere decir. ¡Gracias!